¡Veo, guío, hacemos! ¡Veo,ино, viejo! ¡Veo, во, lo que está! ¡Veo, lo que está! ¡Ele se nos cruza! ¡Veo,ise! ¡Veo, veo! ¡Veo, lo que está! 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 Si quieres que no te dé mi llanada, eres solo una hija de las malas, tus años despedidas, como cada miada. Si tú, no te dé mi llanada, no te lo vuelvas a repetir, no me alcanza en mis palabras. Si quieres que no te dé mi alma, me dé mi llanada, pregúntale a ti. Te say que tú y tú no tienes, queola cremati, no te dé mi llanada, no te lo vuelvas a repetir. Sí que tú, no te dé mi llanada, pregúntale a ti, queola crema que no te ySí y해�аниз, te adoante en mis palabras. Te lo vuelvas a repetir en mis palabras, tú te Ritú y Bahri, eso es removal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!